Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Y continuamos con nuestro desahogo a nuestro Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina Sánchez. Y le vamos a hacer una exhortación. Señor Presidente, Señor Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, ¿Usted cree que sea posible que las águilas hayan perdido, que las águilas hayan ganado por su culpa? Señor Presidente, dicen la gente del pueblo que los pobres liceitas perdieron por el gobierno que usted tiene, un gobierno ladrón, un gobierno que está chupándole la sangre a todo este pueblo dominicano. Señor Presidente, con todos estos corruptos que usted tiene ahí en su presidencia, es que nos adjudicaron 10 o 11 carreras a cuatro, Señor Presidente. Porque usted tiene, Señor Presidente, un grupo de ingenieros ladrones, un grupo de ingenieros que están chupándose la esencia de este país, Señor Presidente. Señor Presidente, si los ingenieros quisieron el Parque Quiqueya, ¿Cómo que se llama? El Estadio Quiqueya, Señor Presidente, no hubieran robado tanto y no hubieran pedido tanto adendo, Señor Presidente, para hinchar dicho estadio, Señor Presidente. Cuando Juan Francisco dio un batazo, Señor Presidente, si no lo hubieran anchado tanto, él la había sacado y el juego se había puesto en pate, Señor Presidente. Pero usted, Señor Presidente, con todos esos funcionarios corruptos y ladrón que usted tiene, ancharon el play. ¿Y qué hicieron, Leliceita? Perder. A continuación, vamos a presentarle nuestro invitado del momento, quien lo es, Danilito Medina Sánchez. Adelante. Señor Presidente. Cuéntalas horas, de aquí para la auditoria. Señor Presidente, ya era bueno que las águilas le dieran un momento de alegría a Santiago, cuyo cual, su última alegría que ellos tuvieron fue cuando celebraron la llegada de Marta Heredia. No, está equivocado. ¿Por qué, Señor Presidente? Fue cuando Jesucristo le dijo a Noé que haga la arca. Ok. Señor Presidente, dicen en la Marcha Verde que las águilas ganaron por ello. ¿Qué usted opina sobre esto, señor Presidente? Bueno, las águilas ganaron porque yo le hice una amenaza. Si ellos no ganaban, lo íbamos a suspender. Íbamos a sacar todos los ibaeños del país. Señor Presidente, también dice ese expresidente, Ingeniero Hipólito Mejía, que las águilas ganaron porque él salió en una entrevista diciendo que las águilas ganaban. Un hablador. Ese más liceíta que todos nosotros. Señor Presidente, Danielito Medina, dice Luis Polonia que no se lleven a ningún maidito de los tigres del liceí. Que con ello basta. ¿Qué usted piensa a estas declaraciones que dio Luis Polonia? Lo único que tengo que decir es que es un envidioso porque él está viejo y ya no batea ni una bolita de desodorante. Dice que no pueden llevarse ni aunque sea uno del liceí. Ok. Señor Presidente, teníamos aquí también que viene de camino su periodista el cual usted siempre lo conlleva a todas las giras internacionales. ¿Quién le va a azortar y hacerle breves preguntas? Pulín. Está por aquí Pulín. Señor Presidente, ¿cómo se siente usted? Uno tiene una pitola para darme un tiro. No, señor Presidente, serio volencia. No me mire, cago de ahí, va de pégamelo. Señor Presidente, ¿por qué usted lleva una gorra de la NASA? ¿Qué quiere? ¿Que lleve una de las águilas? ¿Por qué usted lleva una de la NASA? Bueno, lo que pasa es que ahora que estamos en el 2018, vamos a comenzar mi campaña. La vamos a llevar en marcha. La galaxia con Danilo. Ok. Pero muy bueno, Presidente. Señor Bulín, ¿tiene otra pregunta para el señor Presidente? Señor Presidente, ya vimos que cambió su bigote. Tú te fijas mucho. Porque decidí no ponerle amorol. Ok. Perdí. ¿Por qué usted siempre tiene el mismo traje, señor Presidente? No es el mismo. Tengo como 20 de este. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer la última pregunta al señor Presidente. A ver, ¿qué le opina? Señor Presidente, ¿piensa usted reelegirse ahora este 2020? Yo no, el pueblo es que se va a reelegir. ¿Por qué, señor Presidente? Porque el pueblo es el que me quiere. ¿Y usted va el 2020? Claro que sí. Pues si usted va el 2020, yo seguiré con Aeromudo. Muchas gracias, muchas gracias a usted, señor Presidente, y muchas gracias al pueblo dominicano, pueblo querido, pueblo sufrido, pueblo desmayado, pueblo despampanado. Es aquí su Guillermo Gómez quien le va a decir a todos ustedes lo que está pasando de este gobierno ladronazo, de este gobierno, señor Presidente, Aguilucho. Victoria para él. No, señor Presidente, señor Presidente, no, señor Presidente, señor, solamente.